De pronto te vi llegar Cosa tan bella eras tú Me parecía imposible que Con tanta gente y que tú te acordaras de mí Yo me sentía volando Dentro de mi habitación Como en el sueño más dentro de ti Yo te conozco de siempre y te amo hasta el fin Pretender jamás dejarte ir Aunque sea tarde o temprano acabará Esta larga historia de amor Ahora ya es tarde y muy pronto yo sé que te irá Sé, ya lo sé Que muy pronto lo nuestro pasará El tiempo no podrá borrar Esta larga historia de amor Ahora ya es tarde y muy pronto yo sé que te irás Yo me sentía volando Dentro de mi habitación Como en el sueño más dentro de ti Yo te conozco de siempre y te amo hasta el fin Pretender jamás dejarte ir Aunque sea Aunque sea tarde o temprano acabará Esta larga historia de amor Ahora ya es tarde y muy pronto yo sé que te irá Sé, ya lo sé Que muy pronto lo nuestro pasará El tiempo no podrá borrar Esta larga historia de amor Esta larga historia de amor Ahora ya es tarde y muy pronto yo sé que te irás Ahora es muy tarde y tú De mi vida te irás Música 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 Gracias por ver el video.